Hola a todos y gracias por estar en un nuevo video. Comenzaremos con una noticia que nos interesa a todos y es que YouTube cambia la política de monetización. Siguiendo con las redes sociales, WhatsApp se prepara para combatir las cadenas con mensajes falsos. Y Facebook comunicó que los usuarios tendrán menos noticias en sus muros. Comencemos. YouTube manifestó cambios en sus políticas de monetización. Con esto se pretende proteger a los creadores de contenido debido a que muchas personas subían videos no propios para obtener ganancias y las vistas mínimas para que entres al partner pasó a 4.000 horas de tiempo de reproducción en los últimos 12 meses y como mínimo tener 1.000 suscriptores. Esto indica, o YouTube indica, que esto permitirá mejorar significativamente la capacidad de identificar creadores que contribuyan provechosamente a la comunidad y a impulsar más ingresos publicitarios. YouTube aplicará la nueva política para todos los canales existentes a partir de este 20 de febrero del presente año. Significa que los canales que no cumplan con el límite ya no podrán obtener ingresos de los anuncios. Así que a ponerse pilas, a regarse en todas sus redes para que los apoyen y puedan llegar a los mis suscriptores y por supuesto que reproduzcan sus videos para que entres a ser partner de esta comunidad. Las cadenas de mensajes falsos que se viralizan en WhatsApp se han vuelto tan recurrentes y peligrosas que la red de mensajería instantánea empezará a tomar medidas según lo manifestó la misma empresa. Las cadenas se van a reconocer porque llevarán flags, significa banderas, así como lo está realizando Facebook en algunos países para marcar las noticias falsas o sospechosas que circulan en su plataforma. De esta manera, los mensajes en WhatsApp que lleven este símbolo se identificarán como una cadena que, posiblemente, sea falsa. Además de que alertará a los usuarios del peligro de compartirla, aclararon que la compañía aún está trabajando en esta función, por lo que no es claro si una de sus estrategias será bloquear a los usuarios que compartan el mismo mensaje, contribuyendo a la desinformación de quienes usan el servicio. Así que a tener cuidado con esos mensajes cadenas. Facebook ha iniciado la mayor reforma de contenidos en su red. Ahora la sección de noticias de cada usuario dará prioridad a las publicaciones compartidas por familiares y amigos, dejando a famosos, marcas y medios y amarillismo en un segundo plano. Concretamente, las fotos, enlaces o comentarios publicados por amigos y conocidos permanecerán visibles en la sección. Este nuevo sistema debe permitir favorecer las interacciones y las relaciones personales entre los utilizadores. Facebook estima, por ejemplo, que una foto de la familia tiene más valor para un usuario que el video de una estrella o publicidad de una marca o ropa o del amarillismo que podemos ver en esa red social. El cofundador, Max Zuckerberg, definió como prioridad acercar en su red a las personas que interactúan en la vida real. Así que ese marketing que vemos todo el tiempo, que prácticamente se volvió un San Andresito, ¿saben? A lo que me refiero. Ya se va a acabar eso y el amarillismo va a quedar en un segundo plano. De esas noticias que podemos ver, amarillistas, se va a acabar eso un poco. Y pues parece ser que Facebook va a volver como era en sus inicios y eso me parece genial y fenomenal. Muy bien, pudimos ver que la noticia que generó opiniones divididas en el mundo son los cambios en la política de monetización en YouTube, ya que estos nuevos requisitos, el desafío para los nuevos creadores es difícil. Así que eso ha sido todo por este video. Esperamos que les haya gustado. Recuerda suscribirse al canal y seguirnos en las redes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.